En la DigWeb podemos encontrar desde el foro de toda índole, como Cebolla Chan, información clasificada, una gran variedad de creypastas, armas y drogas. En esta oportunidad hablaremos de la página más extraña en la DigWeb. El nombre de la página es ¿Cómo se lo dirás al mundo? La página está llena de simbolismos extraños, el cual te dejará pensando ¿Quién la creó? ¿Qué significado tienen sus figuras? ¿Y para qué sirven? En la parte principal de la página tiene un pequeño texto que dice lo siguiente Tú has sido seleccionado Tú siempre has estado despierto Busca y será encontrado Nada fue conseguido sin tiempo y tenacidad Pregunta y deberás ganar Miren, escuchen, aprendan hermanos y hermanas Continúa tu búsqueda Rechaza el odio Abraza el amor El mensaje viene La forma es eterna Al final Ocurrió Solo hay teorías Referente a la información de esta página Algunas personas dicen Que habla sobre los siete principios del equivalión En conjunto con el ADN del ser humano El campo magnético de la Tierra Los planetas Y las ondas gravitacionales Comparte este video con tus amigos si te gustó Sígueme en mis redes sociales Suscríbete para más videos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!